Hola, estamos con un nuevo video para el canal, ya tengo FIFA 16 y bueno, aquí lo tengo, les digo que yo ya hay fichajes, está empezado es un mocaraco en el Queen Park Ranger pero lo que pasa es que yo grabé la primera parte pero la primera parte la he buscado la grabé hace 5 minutos, no, pero hace 20 minutos y no está la busco por todos lados y no aparece así que no sé qué pasó, no quedó guardada pero bueno, les voy a mostrar un poco lo que hice como es, no venimos a nadie fichamos a Abel Hernández que nos costó y fichamos al peor jugador del Sheik6, pero yo creo que vamos a hacer que sea el mejor y bueno ay, 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 ay aquí está, ay quién será, quién será quién será y aquí en dónde es el peor jugador de juego pero tiene cara a jugar en el Sheik6, mucho de los goreguetes pero tiene cara, la verdad que para mí es que es porque es inglés entre comillas inglés porque para mí no es inglés he nacionalizado como muchos jugadores pero bueno vamos a ver qué vamos a hacer con él vamos a armar un poco el equipo tenemos arriba a Austin y a Hernández que no se van a ir acá vamos a cambiar a Cherry no tengo ganas de comer Cherry Cherry o... no sé ni qué digo la verdad vamos a poner a... vamos a poner a... Fer ahora vamos a fichar un par de jugadores porque esto si queremos crecer va a haber que hacer grandes cambios Traoré vamos a mirar un poco y no hay mucho más aquí en donde disculpen pero va a jugar de titular si quiero que crezca vamos a jugar en el banco algo va a jugar voy a ver si les puedo traer un partido ya en este capítulo vamos a fichar a un defensa central que si ya tiene 36 años ya me pidió retiro así que tenemos 19 millones de salario y yo creo que vamos a buscar porque la verdad no sé a quién fichar no no país Inglaterra vamos a fichar alguno de la liga inglesa de 19 a 25 añitos a ni joven vamos a ver qué vemos algo interesante yo creo que vamos a encontrar 4 no vamos a ver tampoco va a haber desde media seguro de salario este es un juego de interés acaba de llegar algo voy a encontrar marco rojo buscaris 19 vamos a ver si encontramos algo porque me encanta si podemos fichar a este jugador ya ganamos la temporada no pará tampoco tanto pero yo creo que podríamos hacer una gran temporada una vez se me ocurre ningún jugador pero alguien a ver si podemos buscar que rajo no disculpen que se me cayó el auricular ay a ver qué hay en venta disculpen que he sido resfriado yo creo que estoy resfriado de dos semanas después que empecé con youtube esperemos a ver si ya le puedo traer black of 3 hoy todo que no sé espero poder traérselos hoy no sé quién fichar no hay saca voy la verdad que no me gustó suma porque me gustó acá después que estaba viendo no sé ni que estaba viendo la verdad vamos a hacer esto y acá vamos a contratar y se tiene bastante un terreno vamos a mandarlo a mi país natal mi país a uruguay a ver esto acá en realidad están las guayanas ahí donde no marca nadie pero a uruguay unos seis meses vamos a mandar cualquiera yo creo que vamos a ver a quién podemos conseguir yo creo que nos irá bien vamos a avanzar a ver qué nos dice Soma y a ver si hay algún partido por ahora lo jugaré si el primer partido de la temporada puede ser que van a empezar el partido vean un corte es que no puedo grabarlo el video completamente directo vamos a ver si lo podemos fichar es un jugador es un jugador que me encanta 11 millones doy toda la pasta que tengo ya no tengo más no hay nada más hasta cuándo no puedo bueno vamos a jugar el partido con lo que tenemos no sé si te puedo andar pero bueno vamos adelante con esto o juega con este ya está Soma en el equipo yo creo que vamos a jugar así solo que esta le vamos a jugar con tres delanteros y le vamos a dar una chance a Quinton este modo carrera lo estoy jugando en profesional si porque no soy muy buena en fifa hoy es la primera vez que juego mi segundo partido en fifa sería entonces tengo que practicar un poco bueno yo creo que vamos a jugar así y bueno ya estamos en el partido vamos a ver que tan nos va primer partido de la temporada Wimpan versus a Tombisa segundo partido de juego en phase 6 vamos a ver que tal nos va esto va a ser una cifra bastante exagerada pero yo sé que ustedes pueden hacer que llegue y lo que me gustaría es estaría bueno la verdad yo creo subir un footdraft así hoy esta cifra va a ser bastante alta porque no sé no sería para dentro de tres días nos estaría una o dos semanas más adelante más adelante el reto va a ser de 10 likes es un reto difícil y bueno igual 10 likes no son para seguir con esta serie esta serie va a seguir subiremos un capítulo por día yo creo de esta serie en modo carrera capaz que dos por día por día digo por semana uno o dos vamos a ver creo que me olvidé de poner al quintón en la defensa que lo pedían hace tiempo si no lo puse lo voy a poner ahora ahí está quinto vamos a ver quién puede hacer 45 de media no bueno quería decir que estaba pensado hacer un moca arriba me parece que es una buena esta buena esta idea que se me ocurrió y sería comprar al peor jugador de arriba quizá quinto donde al mejor al más rápido al más viejo al más joven y todo eso hasta llegar a 11 y bueno con eso armar un equipo la verdad que estaría bueno y si este video siga mira 10 likes para footdraft porque creo que era un directo de footdraft y 5 likes para lo del modo carrera con el mejor y el peor de todos como ya les explico si no entendí era un buen retras en el video que tampoco es muy difícil de entender bueno vamos intentando más en el partido estoy jugando muy mal la verdad no les voy a mentir el footdraft que jugué perdí en el primer partido empecé ganando una cera ahí con gol de Ronaldo héroe después un error mío del golero fue mío porque la pasé mal metieron un gol metieron otro gol el primer tiempo terminó 3 a 1 y ya el segundo tiempo no sé qué me pasó y me clavaron 4 goles perdí 7 a 1 el partido y bueno me dieron 2 horas de oro y uno en jugar a préstamo que me tocó venga una porquería no digo por qué jugar sea malo porque ya tengo a a DG a préstamo en próximos capítulos ya jugaremos Ultimate Team todo un equipo de porquería y capaz que hoy si es que traigo más videos más que un video capaz que mañana capaz que pasado no se nos olvida promete nada traer un video de cómo ganar monedas sencillamente fáciles y rápidamente solo se precisa un buen nivel de FIFA porque como saben en FIFA hay niveles se preste un buen nivel ahí y con eso ya está por lo menos un nivel 80 que es lo máximo con un nivel 25 ya te puede llevar 5000 moneditas más o menos y para empezar no está mal gente como yo que acá en pasar yo creo que está bien no me refiero a empezar que la primera es que tiene el FIFA porque no le va a funcionar pero si es como yo que ya tiene FIFA anteriores le funcionará perfectamente y muy pronto lo traeré vamos a ver 44 minutos si este partido está más aburrido que que vera mi abuela acosar no se estamos jugando muy mal la verdad siento que estoy jugando contra el Dortmund no contra el contra el Aston Villa puede salir por la camiseta ya está voy para adelante quiero ir al lado bueno estamos perdiendo estoy bien no sé hacer mucho truco no sé hacer nada no soy bueno para hacer trucos ya llegará el momento donde andaré bien no creo que me pegaré un gran vicio con el FIFA porque creo que el vicio será con el Call of Duty no con el FIFA tengo que aprovechar ahora que esta semana no tengo prueba porque las próximas dos semanas están llenitas de pruebas todas las finales y va a estar complicado entonces yo creo que esas dos semanas traeré dos videos un video por semana dos videos en total porque será complicada son las últimas esas van a ser las últimas dos semanas del liceo y bueno voy a tener que estudiar así que el vicio con el Call of Duty será esta semana y sin contar el fin de semana ¿no? vamos la oportunidad que mierda de disparos Hernández pagué 7 millones por vos que calor que saca adentro voy a prender voy a abrir voy a decir prender la ventana a mi no es difícil abrir la ventana ¿y eso? ¿qué hace? ay, ay, ay tenemos que ganarlo sea como sea vamos a ver, dale a ver, ¿aquíntonde? ay, el debut a la puta quinto donde vamos a ver disculpen la verdad se los vuelvo a repetir que no les pude traer los fichajes los primeros fichajes porque cuando empezó el modo que real lo primero que hacían es mostrar los fichajes hacerlo ¿no? pero la verdad que no sé dónde quedó el video desapareció y bueno este es el primer video puede ser que sea más largo de lo normal traure vamos para Outing vamos vamos Outing mandalo penal vamos penal de Outing bien buscado me voy a arriesgar demasiado pero le voy a pegar a Quintonde el gol le bude a Quintonde con gol vamos a Quintonde qué fichaje que hice la verdad Quintonde que marca futuro Luis Suárez vamos a hacer un jugador que más histórico el futuro Pelé futuro Pelé no es brasilero pero bueno un inglés el futuro Rooney ya está porque a Rooney le quedan 8 años de carrera y en 8 años él va a ser el mejor muy bien Green me parece que hay que fichar a un portero si es que nos fichamos a Souma porque nos come todo el sueldo Souma es la verdad a jugar el fútbol con las manos mueve piezas el técnico a ver si le da resultado Libor Kozak ahí está la lucha por el balón pelota tremenda en el área era bueno pero para la siguiente que encuentre el compañero y sería mejor Hernández Marito apenas y nos podemos escuchar el momento que está viviendo este partido definitivamente el mejor del encuentro vaya ambiente lindo lindo el ambiente lindo el espectáculo yo creo que así el fútbol siempre gana ahí viene el centro puede ser bien arquero sin dar rebote se termina el partido así termina el primer partido de la temporada chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.